Música Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino, siempre me quieren morder El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, como decir que se acabó la fusión Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol No sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad a mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad a mi corazón No sé restar, no sé restar Cuando lo he despertado me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo puede que te pise los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No estoy llorar solo porque me he quedado dormido Porque salga el sol Ya sé llorar una vez Por cada vez que río No sé restar No sé restar Tu mitad a mi corazón No sé restar Tu mitad a mi corazón No sé restar Tu mitad a mi corazón